¿Avíos está aquí, Lolito? ¿Qué coño habéis hecho con mi casa? Hostia, no me lo creo. Lolito, no, 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 escúchame. ¿Hemos llegado? Estamos literalmente analizando para averiguar quién ha sido, porque hay ceniza. ¿Me habéis quemado la puta casa? En serio me he dicho, Lolito, que esto no lo habéis visto. No, 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 está... No lo he visto, está troleando. Está troleando. ¿Has sido tú, no, oso? No tienes suficiente, ¿no? Ya estamos. ¿Ya te lo dijo o no? ¿Ale, Ibi, te lo dijo o no? Es que esto no vale la idea. ¿Qué pasa? A ver, dímelo. Lolito, has estado conmigo todo el día de hoy, ¿vale? Exacto. Hoy al menos no la ha quemado. O sea, ¿tú cuando estabas antes has estado aquí? No. Que sí, que la he quemado yo. Yo creo que estás mintiendo, yo creo que te has hecho una casa nueva. ¿A que la has quemado tú? ¿Por qué? Porque me la hizo Vegetta para hacer ser buena persona y después me pegó. No quiero nada de él. Es verdad, es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Vegetta es mucho de pegar, eso sí que es cierto, ¿eh? Sí, te regaló una casa en plan, mira qué buena gente soy. Y te pega. Te pega una casita y después te pega una paliza. Es verdad. Es verdad.